A Virus 32 se llama, vamos a ver el tráiler y después lo presentamos. ¿Querés café? Tengo ocho, mamá. ¿Sí? Tenemos abundante azúcar. Iris reportándose. ¿No te da miedo estar solo acá? No, qué miedo. Cuando tocas este botón me llamás. ¿Ves esa cámara acá y allá? Acá te veo. Tranquila, no demoro, ya vení. ¿Jugá? Tráncate bien, quédate tranquila. ¿Nata, amor? ¡Nata! ¡Corran! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? 32. Ah, perdón, no me presenté. Soy Luis. Sano. Estoy acá con mi esposa. Hola, Mimi. Nos va a ayudar a traer a Raúl. Está infectada, loco. La bebé también puede estar enferma. Está siendo cruel. Si Tata estuviera enferma, ¿qué? ¿Vos la abandonarías? ¿Qué dijiste? ¿Cuándo te dije mi amor de mi hija? ¿Dónde está? ¿Es un día donde está mi hija? Bueno, es un día para asustarse con la locura. No vamos a ir hasta acá. No. 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 Tremendo. Gustavo Hernández, bienvenido. Muchísimas gracias. Seguimos en estaciones. Contento de estar acá. Tremendo. Ahora que estás viendo, así, las imágenes, ¿de qué te...? No, si me llama la atención siempre que pasó esto, la película se hizo íntegramente en el Neptuno. Ah. ¿Verdad? Y nada, y la locación tiene una fuerza en la película y también lo veo ya en algunos planos ahí del tráiler. Cuando quedó, lamentablemente quedó abandonado. Semi-abandonado, ¿no? Sí, sí. Nosotros justo estábamos en esa... Ahora lo tiene la Intendencia. Y estaba en la transición donde habían algunos empleados todavía como ocupando un poco el edificio porque por debas, impagas y todo eso. Y bueno, nosotros teníamos el guión como para empezar. Y primer día de rodaje, es un guión que nosotros ya veníamos trabajando hace muchos años sobre una pandemia. Primer día de rodaje, rodamos y al otro día el gobierno, bueno, explotó la pandemia. No, no te puedo creer. Sí, sí, te lo juro. Tuvimos que suspender todo. Suspendimos el rodaje. Primer día suspendimos el rodaje y reenganchamos. Bueno, empezamos a ver, a vivir todos en una pandemia real. Escribimos el guión, cambiamos muchas cosas. Claro, eso llevó a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Vimos también lo que estábamos viviendo cada uno, nosotros como personas, y todo lo triste que pasaba alrededor nuestro. Y eso nos llevó a que quizá la película fuera hasta más real de lo que en un principio podía llegar a ser. Sí, o sea, el que nos superó, la realidad superó muchísimo. Superó la ficción. Claro, la verdad. Y bueno, meses después, con una reescritura, con también, ¿qué pasó? Es una conclusión uruguaya-argentina. Argentina. Y teníamos algunos actores argentinos que después, cuando nosotros retomamos la filmación, estaban con COVID y ya nosotros no teníamos el tiempo, porque la intendencia nos había dado un tiempo para poder filmar ahí. Y se hizo todo un nuevo casting, ahí entró Paula, entró Daniel Hender, porque, no sé si se acuerdan, pero en un momento era muy difícil entrar a Uruguay. Claro, claro, obviamente. Entonces, tenían que ser todos uruguayos. Y bueno, se hizo una reforma, tuvimos que reescribir otra vez, o sea, lo reescribimos durante la pandemia y después, cuando cambiamos los actores, también tuvimos que reescribir de vuelta. ¿Y de qué trata este virus 32? Mirá, Paula Silva, que es iris en la película, está pasando un momento muy crítico en su vida, es una madre soltera y trabaja cuidando el club, el club Neptuno. Ese día no se puede, hay una noche que no se puede quedar, que la hija no la puede colocar, porque el marido no puede, el ex marido, y se la lleva al club. Y esa noche estalla la pandemia. Entonces, ahí, bueno, empieza como la película a tratar de sobrevivir dentro de una espiral de locura, básicamente lo que pasa. Y el 32 es que estos infectados, una vez que atacan, después tienen 32 segundos de letargo. O sea, que quedan como medio semidormidos y la protagonista se da cuenta que ese puede ser su forma de escape y de sobrevivencia. Qué tremendo. Qué divino. Te gusta el género de terror, ¿no? Te llama, te llama, te golpea. Estás tranquilo pensando en otra cosa y... ¡Dorra! Te dice, ¿no? Bueno, sí, digo, empecé hace ya 12 años, dice el director de la Casa Muga. Y bueno, y a partir de ahí seguimos... ¿Ya 12 años de la Casa Muga? 12 años ya de la Casa Muga. ¿Cuánto te marcó, no? Para el resto de tu carrera. Sí, sí, hasta el día de hoy los proyectos... Nada, 12 años y te digo, volvemos al director de la Casa Muga. Hice otras películas en ese periodo, pero es una película que quedó como muy marcada, no solamente en Uruguay, sino en el resto del mundo. Sí, 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 tal cual. Ahora, es un género que gusta mucho el tema del terror, es algo que me parece que ha pasado sobre todo a los jóvenes. Esta película tiene mucha tensión, mucho terror, pero también tiene otras capas que está buena y creo que es muy disfrutable porque es una película que habla también sobre los vínculos. Claro, tiene otro tipo de argumentos, no solamente... Exactamente. Y asustar. Sí, sí, habla ahí sobre la maternidad, o sea, sobre el vínculo de esa madre con esa hija, que está un poco roto y que, bueno... Y como en situaciones límites... Exactamente. Se refuerza. Exacto. Ahora, justamente, ¿vos creés que el terror ha virado justamente por eso? Porque tiene que tener otro contenido. Sí, sí. Bueno, el terror siempre fue, como me parece, un género muy abierto. O sea, vos ves una película de terror que hasta puede tener lugares de humor, puede tener escenas muy oníricas, entonces te permite jugar... O sea, el terror es muy emocional porque vos estás ahí en la butaca y estás tenso, entonces hay hasta una cosa corporal. Y eso es una de las cosas que más me gusta, es que jugás con mucho. Con las emociones. Sí. Y es lindo cuando lo ves en el cine también. Sí, sí. Porque esas películas son para ver en el cine. Es una película que llevó muchísimo tiempo porque en la pandemia, claro, cuando es una coproducción hay unas partes, Uruguay pone una parte, Argentina pone una parte. Entonces, como Uruguay puso todo, porque puso la locación, puso todos los actores, el guión, el director, no sé qué, toda la parte de postproducción, que es como la edición, los efectos, el sonido. El color de la película. El color de la película se hizo en Argentina, pero también con todo esto de la pandemia era un dolor de cabeza hacerlo todo online y la postproducción que de repente te puede llevar, no sé, cuatro o cinco meses nos llevó un año y medio. O sea, nos llevó, no sé, fue un disparate y yo la vi hace dos días, la película terminada en el cine. Bien. ¿Quién da el ok? O sea, después de ahí, va, viene, el sonido, sí, el color, no. ¿Quién dice ya está? Bueno, el ok lo da el director, lo da el director y obviamente que el productor, en este caso son varios productores, también, ¿no? Están todos de acuerdo. Y después está lo que pasa, esta es una película que la compró Disney y después están, se ponen el cronograma. El pulgar para arriba de Disney. Claro, y el cronograma hay que decir, a ver, vamos a cerrar la película porque nosotros vamos a estrenar y esta película se estrena acá en Argentina, en Chile, en México y entonces tenemos que, bueno, llegamos a un acuerdo ahí de cerrar la película en fecha y forma. Qué excelente. Gustavo, ¿qué tanto han cambiado para los directores, para los productores, todas las plataformas que han surgido en este último tiempo, sobre todo a la hora de la financiación de la película, que quizá para el cine uruguayo y para la producción uruguaya a veces era difícil poder efectivizarlas y llevarlas a cabo? Sí, sí. No, cambió, cambió, para nosotros cambió para bien porque, o sea, mismo en la pandemia el consumo del producto audiovisual fue tremendo. Y no es que ahora nosotros hablemos de una sola plataforma, sino que hay un montón de plataformas que, bueno, que constantemente están pidiendo... Más posibilidades de trabajo, de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Están pidiendo contenidos constantemente porque aparte entre las plataformas también hay una guerra. Claro. Es decir, entonces eso ayudó, por ejemplo, acá justo en la pandemia la política que tuvo el gobierno es que nosotros, otros países no generaron nada. O sea, Uruguay dentro de la pandemia podía trabajar con todo un protocolo muy definido. Pero podía trabajar. Es que hubo un montón de rodajes, hubo un montón de rodajes en la pandemia. Vinieron de muchos países a rodar Uruguay. O sea, de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia. Vinieron a rodar Uruguay. Y nos han contado que, además, no había más técnicos. No había más técnicos. No había más técnicos. O sea, estábamos... Estábamos... Colapsó casi. Y digo, pero estuvo bien porque también, bueno, una de las cosas que le falta al cine uruguayo es tener rodaje. O sea, es experiencia, horas. Exactamente. Y eso, bueno, cada vez estamos muy... Aceitaditos. Muy aceitados, sí. La idea es presentar después esta película en alguno de los festivales que... Sí, sí. Ya te digo, igual, primero, es un estreno en cines. Es una película muy cinematográfica. No es porque la hemos hecho muy visual, con un sonido que se terminó en Los Ángeles. Es un sonido brutal, sin antecedentes en lo que es el cine uruguayo. Realmente vale la pena sentarse al cine. Exactamente. Te lo digo porque me pasó también, yo ya la conozco de memoria, la película, porque estuve editando todo este tiempo la película, pero la otra vez, y también un poco cuando la tenés terminada, te despegás un poco y la ves, no como los ojos directores que siempre estás buscando la falla. O sea, esto capaz que lo puedo ver. Sino que me senté y dije, voy a verlo como un espectador y se disfruta muchísimo. Se disfruta, o sea, la experiencia en el cine sigue siendo única. O sea, yo no soy de esos que dicen, no, es el cine nada más, porque yo las plataformas durante toda esta pandemia y ahora ya entró en nuestras casas, y ahí camina la conducta ya del público, de que una cosa puede convivir con la otra. Ahora, por suerte, bueno, antes los cines estaban también acotados a un porcentaje de butacas, y ahora volvió todo, entonces también decirle a la gente que vaya, porque esa experiencia que capaz que la gente la tiene olvidada, es brutal, es hermosa. ¿Y vos ves que el público uruguayo apoya también la producción nacional? Bueno, lo que pasa es que sí, 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 apoya. Hay muchos tanques americanos que copan, no solamente en Uruguay, en todo el mundo, el cine de Hollywood ocupa el 85, 90% de las salas del mundo. Eso es así, entonces, hacerse... Es difícil, claro, en igualdad de condiciones. Exacto, es difícil hacerse un hueco entre todos, son tanques, o sea, estamos hablando de estos superhéroes, mansetos, un presupuesto que no se entran en... Le peleás, me parece que le peleás con un buen guión, con una buena historia, y bien contada, ¿no? Es boca a boca, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esta es una película, bueno, que las primeras repercusiones son buenísimas, eso también te pone un poco nervioso, porque cuando la ves con el público, y ver las reacciones, y la película funciona, y fue divino, o sea, estoy como muy contento y como muy orgulloso de la película que hicimos. Capaz que lo que jugó en contra, que decís, el tiempo que nos llevó, también de alguna forma jugó a favor para hacerle otra revisión. Sí, totalmente, la película está llena de detalles y está muy cuidada, pero muy cuidada. Por eso, digo, también ahora en la distribución, la verdad que nos dieron un montón de salas, porque vieron que la película puede competir con esos tanques. Claro, claro. Me parece importante resaltar el trabajo de Paula, ¿no? Ah, Paula es impresionante, todos los actores son brutales, lo que pasa es que la protagonista de la película es Paula Silva, y básicamente aparece en el primer minuto hasta el final. Entonces, es un seguimiento a todo ella y hace un arco del personaje genial. Genial. Que la verdad que para mucha gente yo creo que se va a sorprender porque tiene un rango emocional que es increíble. Qué bueno. Qué divina. ¿Cuándo se estrena? Ya está, sí, se estrenó ayer, así que ya está en salas. Invítalos a ver, realmente vale la pena. ¿En varias salas de país? Sí, sí, está en todo el país. En todo el país. En todo el país. Estrenado ayer en todo el país, está en todas las salas, así que bueno. Virus 32. Denle una oportunidad. Qué lindo. Fuerte, buscamos los mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? ¿Vamos a la pausa? No, pausita, ya venimos. ¡Vamos! ¡Vamos!